Es verdad que ahora mismo llevamos una dinámica no muy buena, pero los que llevamos años en el fútbol sabemos que esto cambia enseguida. Una victoria hace que mentalmente cambies, que seas mucho más positivo y veas las cosas diferentes. Yo creo que en primera división no hay rival fácil. Llevamos muchos años viviendo campeonatos frenéticos. Todos los años hay equipos sorpresa, hay equipos que bajan un poco el nivel, pero siempre los 90 minutos te lo pone muy difícil cualquiera. Al final, como te digo, venimos dos partidos en las que hemos hecho cosas muy bien. Tenemos que seguir haciéndolas y que tenemos que mejorar aspectos de juego. Tenemos que ser más contundentes. Nos quedan, si no recuerdo más, nueve jornadas apasionantes que si hacemos las cosas bien conseguiremos el objetivo. Asuna te demostró en su casa que es un equipo a tener en cuenta porque es un equipo muy competitivo, muy aguerrido, entra muy fuerte, presiona, ataca y tiene buenos jugadores. Hay jugadores que conozco que tienen muy buen nivel y nos van a poner las cosas muy difíciles. Encima el hándicap de no jugar con nuestra gente, con nuestra afición, hace que sea un poco más difícil. Pero bueno, nosotros somos profesionales, tenemos la mentalidad adecuada para afrontar ese partido con las máximas condiciones y conseguir los tres puntos. En una situación de estas siempre hay gente que se lo toma mejor, se lo toma peor, pero yo creo que en este equipo hay mucha gente veterana, gente competitiva y gente que ha vivido estas situaciones, incluso muchísimo peores. Entonces es obvio que pasas un día, un par de días jodido, pero bueno, estamos viendo que el calendario no te deja margen. Entonces a partir de ahí, pues confío en que hoy la gente esté recuperada y que entrenemos a tope para dar el máximo y conseguir los tres puntos que al final es el objetivo prioritario. Es el objetivo que te marca el club, el objetivo que te marca una entidad como el Valencia, una entidad tan grande, conseguir lo máximo. Al fin y al cabo, pues es un objetivo que realmente se nos ha puesto muy difícil, pero no imposible. Yo creo que hasta que no sea matemático, tenemos que pelear. Este equipo es un equipo que viene de ganar una copa del rey con jugadores ganadores y que demostraron el año pasado que hasta el final todo es posible. Yo creo que este año lo vamos a demostrar también. ¿Qué es lo que te marca el club? Intento pues trabajar al máximo día a día para cuando me toque jugar, dar el máximo por por el club, por mis compañeros sobre todo y por la afición. Así será cuando me toque jugar y cuando el míster lo crea oportuno. Hoy en día estamos en una sociedad que cada uno crea una opinión y para él es la correcta. Yo hace unos años, cuando no estaba al VAR, dije en prensa que yo creo que los servicios necesitaban ayuda si pudiese ser tecnológica. Hoy en día estamos viendo la época de la tecnología y me parecía muy bien pues que les ayudasen. Sí que es verdad que viéndolo visto yo creo que esa tecnología es buena pero hay que perfeccionarla. No pueden haber tantas variantes, creo yo, tantos supuestos. Al final pues lo que hace es crear un ambiente de confusión dentro del fútbol que yo creo que no es el adecuado. Yo he sido aficionado en Valencia, mi familia ha sido valencianista, tengo amigos valencianistas y todos sufrimos y todos han sufrido. Yo he sufrido cuando era pequeño con este club y siempre lo he visto reaparecer, siempre he visto rehacerse de sus cenizas. Entonces obviamente no es una situación extrema pero sí que la grandeza de este club te dice que tienes que estar más arriba. Hay momentos buenos, momentos malos durante la temporada y ahora nos ha tocado vivir un par de partidos malos. Yo creo que la afición sabe perfectamente que este equipo es un equipo ganador, que si hace las cosas bien puede llegar a sus objetivos y lo único que le puedo decir es que estos nueve partidos vamos a darlo todo por llegar a donde ellos se merecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!